hola qué tal amigos cómo están los saluda su amigo en esta ocasión nos encontramos aquí con los maestros amigos que ya vienen dando el uno de los acabados finales pues a estas columnas amigos este forrado de columnas bien es con esa lija y con ese pequeño barrotito ya se viene lijando las columnas para quitarle pues las impurezas las imperfecciones y sacarle pues esta cara bonita verdad amigos así es como lo vienen haciendo miren les mostramos el antes y el después aquí aún no se le ha pasado la lija y aún tiene algunas manchas de mezcla el bloque está un poco sucio pero ya de esta parte miren amigos ya se le viene sacando su cara bonita con esa lija a esta altura de aquí para abajo ya se le quita todas las impurezas amigos con esa pequeña lija ya queda la cara rojita y la cara limpia ya al momento de entregar esta obra pues se le puede aplicar algún barniz a este ladrillo ya la lija se le quita el barrotito para que pueda entrar pues bien en las juntas verdad amigos hice un trabajo muy laborioso amigos desde la construcción de estos primeros ladrillos del colado de las columnas de la fachada todo esto es muy laborioso por eso amigos hay que cobrarlo bien hay que considerar el tiempo que nos vamos a tardar hay que valorar nuestra mano de obra para poder sacar pues un tabulador y ver cuánto es lo que se va a cobrar por colocar estas piezas ya se le viene quitando toda esa mancha ya viene sacando una cara bonita de este ladrillo amigos la función de ese barrotito pues es para evitar que la lija si se trabaja con la pura mano se le hagan surcos al tabique ya con esa pues queda planito a la cara del tabique miren ahí se le quita la madera que pueda entrar perfectamente entre las juntas de este ladrillo este proceso es que tiene que seguir amigos hasta obtener esto miren este trabajo ya viene limpio esta es la fachada aquí el arco de la entrada principal y miren este ya ha sido lijado y ha sido lavado y vea ya se ve bien amigos y eso que todavía no tiene su acabado final o sea el barniz eso sería todo amigos hasta la próxima los saluda su amigo el maestro